¡Suscríbete al canal! Espérate, ¿he hackeado para que me den un puto diario? A ver si los enoja que... ¡Sí, sí, sí! Me he subido a la silla de alguna forma A ver, tenía entendido que por aquí en algún sitio había tiendas Aunque por lo organizado que está esto Tal vez vaya a haber una batalla en su lugar Nada, además iba pronto como para que invadan la ciudadela, ¿no? A ver... ¿Tú quién eres? Presidium... no suena muy bien ¿Eres real? Va, es una inteligencia artificial Vale, que sí Las embajadas, esto no me interesa a nadie O sea, estamos en la zona de los chupatintas Aquí no hay tiendas ni hay nada La gente... Madre mía, la cámara he echado ahí un par de cosas muy raras A ver, espérate A las embajadas Muy bien A la torre Muy bien O sea, he perdido el tiempo ¿Tú? ¿Nadie me habla por aquí? Oh, yo quiero montarme una mierda de estas Bueno, espera ¿Qué hace aquí? Pensaba que esto estaba flotando en el agua Pero no es... No sé qué es, la verdad Ni qué pinta aquí Parece una nave A lo mejor es una nave o un coche aparcado de alguien Pensaba que era que te podían dar paseos por aquí por el agua o algo Eso estaría bien Nada, gente hablando entre ellos siempre y no me dejan hablar a mí A ver, me estoy fijando que ahora que el radar me está diciendo que vaya hacia atrás Pero yo quiero explorar estas mierdas Indicaciones La academia, me da igual La academia del CG Esto es muchísimo muy grande Pero fíjate, mira las nubes, hay pintas, tío Qué triste O sea, si miras hacia arriba parece que son nubes de verdad Pero en cuanto miras hacia allí, ves la curva y dices Coño, están pintas La gente aparca en el medio de la calle Creo que tengo que ir a lo de CG Pero es que quiero... Distrito financiero, vale, 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 vale Eso me interesa Quiero comprar o vender O las dos cosas Eso todo, ¿se puede mejorar algún puto arma? Porque ahora mismo son una mierda Viajar No, 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 es... Quiero, quiero comprar No, no me pueden, no me llevan hacia... La tienda o algo Algo he conseguido el dinero No solo para comprar en mi propio mercado negro que tenemos ahí ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Un terreno? ¿Y tú eres un topo? ¿Nas conocemos? Asesor financiero, eh Vale, ¿y qué me cuentas? ¿Preguntas personales? ¿Preguntas personales? Dime más sobre tu trabajo La finanza galáctica es increíblemente compleja Un combate de leyes y regulaciones de docentes de economías interstellar Soy un experto en cómo todas estas economías interaccionan Por un gasto, comparto mi experiencia Me cae bien No sé si es legal Pero me cae bien El topo este Evidentemente he escogido una opción que no iba a llevar a ningún lado Lo estaba viendo O sea, esto es legal Pues decir que sí, más o menos A ver Me da lo mismo No pienso acusar a este tío de nada Aunque tal vez si lo acuso Me deshaga la opción esta de amenazar Y acabe en algo Pero bueno Ciudadela Dime cosas La estación es, sin duda, la gran alegría de la galaxia Es una maravilla tecnológica Pero su verdad Splendor va mucho más profundo que el hull y los motos A ver, distritos Comercial, ¿dónde coño está el... Madre mía? ¿Qué poco interesante es lo que me está diciendo? No me interesa No me interesa Algo que pueda robarte por aquí mientras estoy acá de paso Esto tiene en cuenta de que será importante en algún momento después Algo habrá que hacer con él Vamos, digo yo Tarda feo de adela Si voy para allá vuelvo a ser G No tiene sentido A ver, quiero comprar ¿Dónde demonios se compra? ¿Qué venden aquí, tío? ¿Qué? ¿Pregunta personal? ¿Pero yo por qué quiero preguntarle algo personal a este tío? ¿Por qué hablo en tercera persona, tío? Me gusta comprar eso, sí Me gustaría comprar algo A ver, a ver, a ver objetos Vale Joder Menos precios más razonables que tienen Como el traficante de mi propia nave ¿Verdad? Hostia, puta Todo es más caro que... ¿Qué coño es esto? Omni herramienta A ver, a ver, a ver Pero esto no lo tengo ya ¿No es con lo que me curo? ¿Con los medigels? Comparar No tengo ni puta idea, tío ¿Y esto es? ¿Licencia? ¿Por qué quiero yo una licencia? Ah, mía, coño Podía vender Desde un principio Vamos a ver que puedo Vaya basura Me siento estafado, tío Me venden pistolas por 7.000 Y yo puedo venderlas por 23 Creo que eso ya lo haré después Joder, lo de las tiendas ha sido un fracaso Tengo algún límite de inventario Por cierto ¿Qué es esto? 5 de 5 0 de 6 Ah, esto son las granadas Tengo 0 medipacks Por esto no me vendría mal comprar medipacks Y esto que es 24 A lo mejor son 24 objetos que tengo guardados Pero no sé si hay algún límite Madre mierda Voy a ver si me venden medipacks Calla Será objetos estándar, digo yo Veamos No, aquí yo no veo No creo que estén en armaduras Ni en lo otro O sea Que no me deben vender medihels aquí Pero necesito medihels Vamos, más que el agua Porque me chupan la vida Oh no, hasta aquí otra vez La inteligencia artificial está Vale, que me acabo de dar cuenta Creo que he dado la vuelta por ahí Y ahora estoy volviendo hacia atrás O sea, estoy yendo a Bueno, voy a ir a donde tengo que ir ya Porque esto es ridículo Vamos a ver Creo que tengo que ir Al Sege O a O a la torre Voy a la torre Se encuentra usted en la torre Uy, ha cambiado bastante el escenario Eh, eh, eh ¿Por qué se pintan la cara ahí con florecente, tío? Oh, a ver ¿Qué ha descubierto? Eh, no me dices nada más, tío? Quiero saber cosas Eh, bueno, vale Voy a hablar con el consejo Luego Te guardo en la agenda, eh Luego hablaré contigo Ese parece interesante Ese personaje Debería mirar el mapa más a menudo Pasar a donde tengo que ir Vale, hay una exclamación ahí Debería ser ahí delante Es que tiene toda la pinta, ¿no? De hecho, este no es el Ah, es mi capitán Ah, no ¿Quién es este? Es otro capitán Vamos, la última vez que miré El mío no era negro, ¿no? El ataque de Geth es una cuestión de alguna preocupación Pero no hay nada que indicar Que Serena está involucrada en cualquier manera La investigación por la seguridad de Citadel No se ha crecido evidencia Para apoyar tu cargo de treason Un observador vi a él matar a Nihilis En la sangre fria Hemos leído los reportes de los primeros de Edén La testimonio de un trabajador traumatizado No es de ninguna prueba de comprensión Yo me arrepiento de estas acusaciones Nihilis fue un compañero de Spectre Y un amigo Eso te permitió que los detrás de la guardia Capitán Anderson Siempre pareces que estás involucrada Cuando la humanidad hace falsas encuestas contra mí Y esto debe ser tu profesor Commander Shepard El que dejó el beacón se destruyó Tú eres el que destruyó el beacón Y luego intentaste que cubrirlo Ah, vamos a reírnos de él Eso es por eso que atacó a Eden Frye Tu especie necesita aprender su lugar, Shepard No estás listo para reunir el Council No estás listo para reunir los Spectres No tiene derecho a decir eso Eso no es su decisión La admisión de la Shepard a los Spectres No es el objetivo de esta reunión Esta reunión no tiene un objetivo Los humanos están gastando tu tiempo, Councilor Y yo Pedazo de cabrón agrante No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema La visión del Commander Shepard Puede haber sido triturada por el beacón ¿Estamos permitiendo sueños a la evidencia ahora? ¿Cómo puedo defender mi inocencia contra este tipo de testimonio? Me acuerdo Nuestro juicio debe ser basado en factos y evidencias No quería traer esta prueba al Consejo No queréis ver la verdad El Council ha encontrado ninguna evidencia De ninguna conexión entre Saren y la Gep Ambassador, tu solicitud de tenerlo desbarrado de los Spectres Es denunida Estoy feliz de ver que la justicia fue servida Son solo tres Los consejeros estos Esto era un fracaso, se veía venir desde el principio La democracia nunca ha servido para nada La violencia sin control, sí Así que encontramos al tío este Un callejón, lo matamos y ya está ¿Tú y Saren tienen demasiado historia? Se hizo el Consejo preguntar nuestros motivos Sé, Saren Él trabaja con la Gepa por una razón Para exterminar toda la humanidad Cada colonia que tenemos está en riesgo Cada mundo que controlamos está en peligro Incluso la Tierra no está segura Dime sobre esta historia entre tú y Saren He trabajado con él en una misión hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Las cosas fueron malas Realmente malas No deberíamos hablar de esto aquí Pero sé lo que es Y tiene que ser stoppado Lo que es con un seguidor Sí, eso, vamos a ver a ese tío Hablar con él Ok, cargo Uh, le va a caer una buena ¿Mando a Barla Von? ¿No es el con el que he hablado antes? Barla Von is one of the top representantes He might know something about Saren But his information won't come cheap I'm going back to Saren What happened? About 20 years ago I was part of a mission in the Skillingberg I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat Saren eliminated his target But a lot of people died along the way Innocent people And the official records just covered it all up But I saw how he operates No conscience No hesitation He would kill a thousand innocents To be able to end a war Without a second thought Oh, oh, oh No deberé matar a Saren Ni yo Así que también los mataría a todos Meh Me da igual Eh, Barla Von A ver Es el tío con el que hemos hablado antes seguro Eh, me toca luego Vámonos Creo que sé con quien tengo que hablar No, no, no No, no No sé ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sigues a los cuidadores? ¿Tú qué coño? Yo no sé lo que he visto, la verdad Yo no sé lo que he visto, la verdad ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tecnicamente no deben disturbarlos No creo que mi scan los disturbios Pero las autoridades podrían desagradar Me gustaría hacerlo más abiertamente Pero no es realmente worth getting arrested Deja Déjame ayudarte Sí, no, por qué no Soy de la Alianza Lo que no sé es por qué estoy ayudando a este tío Hostia, no, otro botón más texto es lo que me tengo que aprender Ajá, vale, eso sí que me interesa Dinero Esto es un cuidador entonces Vale, siempre le tengo que darle a la E ¿Para qué? Para que me den 30 de pasta Vale, me parece bien Una misión chorrera secundaria que no lleva a ninguna parte seguramente Y en todos estos sitios no se puede entrar evidentemente Vale, a ver Eh... El cro... O sea, no, no son crogan No sé... Seth son estos No, los Seth son los malos La verdad es que llevo todo el rato luchando contra esos tíos y no sé qué raza son Pero bueno, el caso es que el tío este de azul con el que tengo que hablar se ha pirado Así que voy a ir a hablar con el contrabandista este Al presidium Eh... Sí, sí, sí Ah, vale, que el ascensor es esto de aquí Dios, que de transporte No puedo hablar con ellos mientras estamos bajando No hay conversación de ascensor aquí Solamente silencio incómodo Vale, tres podemos jugar a eso Ah, ahora habláis, ¿no? Ah, Turiano, Turiano, son Turianos Joder, no ¿Qué clase de musiquilla ponen ahí en el ascensor? Ah, vale, ya sé dónde está Ah, mira, hay otro guardián de esos Voy a... Voy a tocarle... Voy a pasar el escáner a ver qué me dice Bip... Tres cincuenta Dios, qué feos que son Hola Eh... Vale, esa es la tienda Vale, entonces... Vale, si sigo por aquí Llego... Llego hacia... El traficante este O como se llame A ver, hay más keepers de esos Más... Bichos a los que pasaron el escáner Ahí hay uno Hola Puerto... ¿Qué es esto? A los distritos A los distritos Ah, no, bueno, esto es para... Nada, no quiero Los distritos iría luego Tiene que haber algo bueno ahí Eh... A ver dónde está el traficante ese Ahora no estoy seguro si era por aquí o por el otro puente Vale, creo que estoy perdido Creo que es por el otro lado Sí, 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 sí Si no recuerdo mal Viene por aquí la primera vez Y luego me tiré para la izquierda Sin mirar que ahí había algo para entrar Vale Tiene que ser eso, vamos O eso espero Oh, un guardando así random Eso no puede ser nada bueno Vale, 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 vale Es aquí Creo que este es el... Barlabón, efectivamente El hombre topo Bueno Pues sí, la verdad es que sí Eh... Me han dicho que hable contigo Eh... Me han dicho que hable contigo Vaya Vaya, me lo va a dar gratis porque sí ¿En serio? Oh, oh, oh Eso me... eso me gusta Traición No es la primera vez Oh, mercenarios crogan, eso me gusta Eh... ¿Sabes dónde está? Está en Segse, vamos Todo me lleva a Segse ¿Dónde está ahí? Vale, está detenido seguro Gracias por el impacto Vamos O sea, este tío va a ser el que no va a dar información al cambio de pasta seguramente Eh... Segse, ¿puedo ir desde aquí? Porque paso de meterme un patio Eh... Eh... Atrás Eh... A lo mejor están distritos Oh, oh, mierda A ver... A ver... Vamos a ver, porque no me aparece nada Oh, creo que he elegido algo sin querer ¿Qué hago en top? No me aparecía nada en la ruleta No me había cargado el gráfico y le he dado sin querer Vale, no sé dónde estoy Anda, mira, ya acabo en donde se está emborrachando el otro, pero quiero ir primero a lo de Segse Es... Aquí no hay nada Logar del presidium Desierto financiero Ah, mierda, me saca directamente Vaya... El caso es que no sé cómo he llegado hasta dónde he llegado No, a ver, así no se usan las cosas Bueno, pues vamos al antroeste, porque no encuentro el otro lado Vamos a hablar, pero seguramente el crogan se me escape o algo Eh, 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 ¿cómo? Guardar las armas Vale, creo que me están disparando sin preguntar, ¿no? Creo que se lo están ganando, entonces Mira, mira, me dejan con un toque de vida de un disparo, tío ¿Aquí dónde se ha visto? ¿Será hijo de puta? Aparece así, pumba, ya está Pues que me han dejado antes de un puto disparo con un toque de vida, o sea No lo entiendo Vamos a ver, seguramente empezaré aquí de todas formas Está decir, he preparado He pensado que es que me atacaban porque yo había sacado el arma o algo Pero no, aquí atacan porque sí Las copetas se van a cagar Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Joder Mira que ¿Dónde está? A mierda, ahora está detrás nuestro Joder La mirilla esta miente un montón Tonto Tonto Los cadáveres me dan algo, por cierto Eh, era gente del SAR en este, están diciendo O sea que a por ellos Ahora no me dejan poner la mirilla Ah, claro que estoy con la escopeta Fuercias espaciales Creo que ya podemos guardar las armas, ¿no? Y ya está, ya está listo Y ya está listo Lo que tenemos que hacer es que la escopeta